Hay un bote de gasoína justo donde están ellos. Ah va, es Suso el que está construyendo. Tios, 1-2 de arriba está... Intente hacer lo más valiente que pude, pero... Tumbe a uno. Sin Suso O. No. Yo no tumbe a nadie. No, pues lo tumbe yo entonces. Tienes ira de ráfagas... Se debe matar con la caída. Digo, el suficientorado que dejé yo. El dorado lo tienes ahí atrás. Con esto me viene. Lo que pasa es que nos van colar un cohetazo. Se vienen ahí, ¿no? ¿Desde dónde? No sé. Lo pague. ¿Dónde está? Yes. Está nada. Vamos. Para que todas las vagues sea puta piedra esta. El guardaespaldas. El guardaespaldas. El guardaespaldas. El guardaespaldas. El guardaespaldas.